Organizadores del Festival de la Tinaja están en los preparativos de lo que será la versión 13, por lo que ya hicieron contacto con los diferentes entes que cada año apoyan la realización del evento. Muy agradecida que en estos cuatro años la Alcaldía ha hecho el aporte al Festival de Huacoche y espero que lo siga haciendo. Con estos aportes se engrandece nuestra cultura que es pieza fundamental para que estas comunidades sigan creciendo y sigan aportándole al municipio de Valledupar. El director de la Casa Municipal de Cultura de Valledupar, Alberto Muñoz Peñalosa, se reunió con directivos del festival que tiene como objeto mantener la tradición de las tinajeras en Huacoche y la región, donde ratificó como cada año el apoyo incondicional a este evento que se realiza en los cardonales de Chiente Munibe y Moralito a mediados del mes de diciembre. En esta oportunidad habrá unos ingredientes muy especiales como la realización de un acto cultural especial, un encuentro cultural y vamos a tener también el apoyo económico, por supuesto, cultural, artístico y cívico, diría yo, para que podamos realizar un evento histórico. Los huacocheros se mostraron agradecidos con la Administración Municipal y dijeron a RPT Noticias que este año el Festival de la Tinaja rendirá homenaje a cuatro de sus hijos ilustres, Alegemiro Quiroz Márquez, Vicente Atanasio Atencio, Adolfo Cugia Rondón y Bismel Luis Castilla Banegas.